Santa Sede. El Papa comenzó a tratar de los hechos de los apóstoles en la audiencia general. En la audiencia general del miércoles, el Papa Francisco propuso un nuevo ciclo de catequesis, el libro de los hechos de los apóstoles. Para iniciar su nuevo tema de catequesis, Francisco escogió los versículos 2 y 3 del primer capítulo de los hechos de los apóstoles. Se mostró a ellos vivo y les ordenó esperar el cumplimiento de la promesa del Padre. El Papa explicó que ese libro bíblico escrito por San Lucas Evangelista nos habla del viaje del Evangelio en el mundo y nos muestra la ligación maravillosa entre la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que inaugura el tiempo de la evangelización. Los protagonistas de los hechos de los apóstoles son una pareja viva y eficaz, la palabra y el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que dinamizará los corazones, el que hace que el mensaje de Dios llegue al mundo entero. Y cómo hacer que venga el Espíritu Santo a los corazones, rezando con perseverancia, juntos, rezando en la unidad y con perseverancia.